Cierra sus ojos, levanta sus ojos Jesucristo está aquí El dueño de la gracia El rey de reyes, señores, señores Hay que grandes y chingos se dejan Están esta tarde aquí entre nosotros Digno es el poder santo Santo, santo es el Señor Levantamos nuestra mano al sal Para que el dolor me canta Santo, santo, santo Que es todo poderoso Que fue quien es y que es verdad La creación no encanta Damos gloria a Él Tú eres mi voz Por siempre, por siempre Y de mi poder ser Ordeno santo Santo, santo, santo Levantado Está avanzada Para que el miedo no resta Santo, santo, santo Que es todo poderoso Que fue quien es y que es verdad La creación no resta La creación no enganza La creación no enganza Y damos gloria a Él Tú eres mi voz Y siempre, siempre Tú eres mi voz Adorando Adorando el poder Adorando el poder Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Que fue quien es y que es verdad La creación no enganza La creación no enganza Y damos gloria a Él Tú eres mi voz Tú eres mi voz Por siempre Y siempre Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Que es todo poderoso Que fue quien es y que vendrá La creación no enganza La creación no enganza La creación no enganza Y damos gloria a Él Y damos gloria a Él Tú eres mi voz Tú eres mi voz Porque cuando te llegan Y no hay gloria a él Ya la creación no enganza Para temprano Todas las culturas Que Jesucrânia Que es la creación no enganza por siempre por siempre como el Santo Santo, Santo que fue quien es quien te reengraba la creación la creación no el gato Y bajando flores, tú eres digno, siempre, siempre Y bajando flores, tú eres digno, siempre Y siempre Y se dan dos palabras, Señor, tú eres digno Yo quiero, así como usted está en este momento de rebelde Quiero felicitar a usted, usted está aprovechando este hermoso Un hermoso momento, todos que están en línea, adorando en casa Porque estos tiempos son hermosos Pronto vienen los tiempos en que serán quitados Podemos estar aprovechando, estar en la presencia de Dios Pero hay una cosa que tenemos que entender Que si estamos hoy aquí, es porque Jesús murió en la cruz del Calvario Porque Él resucitó al tercer día Y nunca podremos entender cuándo nos ha amado Él Solo nos queda levantar tus manos, levantar nuestras manos Y decirle, Señor, yo me entiendo como si ando un pecador Y que está la cruz del Calvario Y que está la cruz por mí Todo entregaste todo No te reservaste nada Con un ciego en la maldad que a mí me dio Y todos mu Shelton No me despreceraste Ni si no me merece Díste tu sangre por mí, díste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Díste tu sangre por mí, díste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Mi amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Es profundo. Sobre Dakota, tu amor estáis, es profundo. El amor, mi desayuno, sobre la pura Como el que yo con un segundo de perdón Puse a la cruz por mí Vente a ese dolor No te recetas en nada Conociendo la maldad que había Y todos mis errores No me despreciaste Si no me dejabas hacer Viste gustarte por mí Viste tu vida por mí No diste todo por mí Y Jesús No dejaste de mi sentir No dejaste de mi sentir por mí No diste todo por mí No diste todo por mí Y Jesús Sobrenatural Sobrenatural Cuando duro Es profundo Y es aquí Sobrenatural Sobrenatural Soy natural Sobrenatural 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 Mírame conmigo Tu amor es alto De mi dentro de tu amor Y el santo Sobre la moral Mírame conmigo más fuerte Tu amor es alto De mi dentro de tu amor Y el santo Sobre la moral Tu amor es alto Y el santo Y el santo Y el santo Sobre la moral Mírame conmigo Y el santo Y el santo Y el santo Y el santo Sobre la moral Tenemos un minuto para decirle con nuestras palabras Señor Gracias Gracias Tu amor es alto De mi dentro de tu amor Tu amor es alto Tu amor es alto De mi dentro de tu amor De mi dentro de tu amor Sobre la moral 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 Tu amor es alto